Están todos fuertes, ok? Un minutito, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, estamos aquí, eh, vale, mira Estamos aquí, mira, DJX, el universo Aquí, Danny J, transmitiendo desde Roma ¡Todo el mundo arriba! Ok, y ahora vamos a tardar un poquito, ok? Mira, me ayudáis, mira, una, dos y tres Confiesale Dile que me perteneces aunque estés con él Confiesale Quede con un susurro, cenizaje, no da tu piel Confiesale Y di en la verdad Que soy yo un hombre que se esconde Tú te amas despertando Confiesale Que ningún mortal nos podrá preparar Funde el aplauso para vosotros Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!